Hola, soy Nicolás Rojas, chef de la marca Black & Decker, y vengo a enseñarte el paso a paso del uso ideal de tu multiollo. Funciona como una olla a presión digital con la seguridad que solo Black & Decker te puede dar. Para abrir la multiolla, se gira la tapa en el sentido contrario de las manecillas de reloj y se levanta. Para encenderla, se conecta la multiolla, se selecciona la función que vas a usar y se presiona el botón de iniciar para comenzar su funcionamiento. Para saber cuándo inicia el tiempo de cocción, las barras en el panel indicarán que la olla está precalentando. Cuando indique un número, es el tiempo que durará la cocción de la función que seleccionaste y éste empezará a disminuir. Cuando finalizas la preparación de la función que elegiste, automáticamente se pasa a mantener caliente y el indicador de número empieza a moverse. Mantener caliente dura el tiempo que lo quieras dejar y lo finalizas cuando tú quieras con el botón de detener. ¿Cómo funciona la presión? Cuando la válvula esté en posición vertical, la función de presión estará activa. Al finalizar la cocción, con precaución giras la válvula principal a cualquier lado. En este momento se liberará la presión y podrás abrir la multiolla. Las funciones de presión son arroz blanco, arroz integral, cocción al vapor, frijoles, carnes, sopas y guisos y la función manual. ¿Cómo funciona sin presión? Cuando la válvula se encuentre hacia alguno de los costados, la función de presión estará desactivada. Las funciones sin presión son dorar, cocción lenta baja, cocción lenta alta y mantener caliente. Con estas funciones, al finalizar la preparación se puede abrir sin ningún inconveniente. Recuerda que el secreto de una buena comida está en la pasión que le pones en cada momento. Apóyate con nuestro recetario y podrás convertirte en el especialista de la cocina con Black & Dec. Recuerda que el secreto de una buena comida está en la pasión que le pones en cada momento.